Música Juntas por las noches, putas palas rochas Tus pelas salvajes, las comí Versace Juntas por las noches, putas palas rochas Tus pelas salvajes, las comí Versace Que fue, que fue, que fue Vestida con colado Medusa arriba y abajo Calabro ni guau Donate la frenchi Soltando a los penchi Oye, party con las fanias Janguando con salseros Bendicen todas mis canciones Para que tú te enamores Juntas por las noches, putas palas rochas Tus pelas salvajes, las comí Versace Juntas por las noches, putas palas rochas Tus pelas salvajes, las comí Versace Juntas por las noches, putas palas rochas Tus pelas salvajes, las comí Versace Juntas por las noches, putas palas rochas Tus pelas salvajes, las comí Versace Juntas por las noches, putas palas rochas Tus pelas salvajes, las comí Versace Juntas por las noches, putas palas rochas Desfilamos de acústamos en el colmador Con la tanga, cuchillo y una cola de motor Me llevo todo el mall, montando un camión Con el rojo con el rosa Vestida de blanco Me he visto de novia pero no estoy toposa De tenis valentino Con el bizcocho de machino Con la cantilla de zafiro Con diamantes solmarinos Y si hoy llevo la ropa, pico pa' que suena más real Bitch, me creo de verdad Me doy un flow de paca, me veo original Es una marca más cara que tú no vas a poder capiar Juntas por las noches, putas palas rochas Tus pelas salvajes, las comí Versace Juntas por las noches, putas palas rochas Tus pelas salvajes, las comí Versace Tus pelas salvajes, los pelas salvajes 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 ¡Suscríbete al canal!